También y como moderador va a estar Maxi, que es un chico japonés con su padre argentinos. Va a estar también una intérprete de Paraguay, Yuri, que nos va a ayudar un poquito con el idioma, así que llevamos tan diferente. Y nada, queríamos ya comenzar este lindo encuentro online para hablar sobre la vida de ustedes, cómo lo llevan practicando, cómo lo llevan con su escuela, todo eso. Y bueno, ya le dejo a Maxi que hable y que a Yuri también que traduzca lo que están diciendo los chicos. Bueno, comencemos. Adelante. 皆さん,こんにちは. 日本のみんなを知っているかもしれないですけど,僕の名前は Maxiです. 今日,モデレーターとして務めさせていただきます. ちょっと、あの、ちょっとスペイン語でもちょっと、あの、イントローを一緒に考えたんで、それを言いたいと思います。 Hola a todos. Mi nombre es Maxi y seré su moderador por hoy. Mi madre es japonesa y mi padre es de Argentina, así que hablo un poco de español, pero hoy hablaré en japonés para que los niños japoneses puedan entender y dejaré que el intérprete haga el resto. Por cierto, mi equipo de fútbol favorito es River. Perdón a todos los chicos que me gusta el boca. Y si tienes alguna pregunta para los jugadores o el presidente de pádel en japon, por favor, pregúntale. No, 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 no. Entonces, votre canción está no slapped ya. Sí, sí. Nuestra palabra está en suравля. Sí, steps de la palabra. Pues, su por favor, un Punchito. La palabra es que el ritmo para el puro, al lately la palabra, en stephen why el patrón es largo. Como primera pregunta quisieramos saber, ya que sabemos que la diferencia entre padel de Japón y Argentina sería tiempo de practica que están llevando y quieren desea saber cuánto es el tiempo de practica en una semana y cuánto en un día. Vayan contestando chicos de a uno. Fiori, no sé si querés empezar. Bueno, en mi caso entreno unas cuatro horas al día. Hago dos de padel y dos de físico. A ver si te tiene una pregunta. En la parte de ella, uno de cada uno de los días, uno de cada uno de cada uno de los de los de los para los para el padecer. Y en el caso de una tienda, uno de cada uno de ellos, uno de cada uno de los para los para los para los para los para el padecer. Ah sí, sí. Yo creo que es un entrenador de 10 horas y media por día. Un entrenador de 10 horas y media por día. Dos de pádel y una hora y media de físico. De físico? Sí, gimnasio sería de 10 horas. Eh... 3時間半練習, 2時間 pádel, 1時間半 pádel, 2時間 gym. Y eso, de... A mí me preguntarían si... ¿Qué preguntas hay en chat? ¿Qué preguntas hay en el que quieras? Sí, y la siguiente pregunta es... ¿En el artículo, ¿cuántas personas estarían practicando? O sea, ¿es decir, entre cuántas personas estarían practicando? O sea, sería... ¿Entre cuántas personas estarían practicando? O sea, ¿es decir, entre... ¿cuántas... ¿de qué personas estarían practicando? La cancha o entre uno y uno. Yo entreno de A4 y a ese de A3. 4人 de基本的には練習していてでも, también 3人でも. Nosotros entrenamos entre nosotros dos o de A3. 2人 o también 3人 de練習されています. Bueno, yo en el caso no entrenamos más de 4. Máximo hasta 4. 4人まで. Eso es lo que yo entreno también menos de 4 personas. 4人以下で練習しています. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? じゃあ, 次の質問として, これも練習についての質問なんですけど, 練習メニューとしては, たまらしとか, マッチレンとかがあると思うんですけど, たまらしとか, 練習のメニュー, だいたい1日の練習の流れみたいなとかを いければいいかなと思います. Quisiera preguntar por el menú de las prácticas, ¿qué realizan generalmente? ¿Qué tipo de prácticas? Bueno, en mi caso, hacemos, bueno, bastante situación de juego, y, ganas tú también. ¿Qué tipo de prácticas? Nosotros entrenamos un poco de, también canasto, volea y defensa y después partida, mismo entrenador te va corrigiendo. Nosotros entrenamos un poco de, también canasto, después partida, Quisiera? Sí, también tienen un campo de campo y también hay una situación de juego, pero el partido no hay tanto para que te corre, no hay profesores. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 escuela como una materia como educación física no a nuestra escuela no sabemos hacer básquet fútbol todo eso pero para él no la condeba ni un no yo ni a no saca adaptar y básquetbol o asomでも para el agua a no asumir preste nice en mi caso también vamos búdol y básquet pero ahora me dieron una licencia para no ir más educación física así que ahora no estoy haciendo educación física 同じように学校ではバスケットボールだったりサッカーを遊んでいて パネルは遊んでないそうですただ今あの educación 太鼓の授業に参加しなくていいライセンスをもらったそうです参加されてないそうです yo también en educación física no jugamos pádel solo fútbol básquet o volle y handball pero no no pádel no todavía 太鼓の授業ではバスケットボールサッカーバレーボール ハンドボールあったりパーデル以外のものを遊んでいます 次の質問は実際のプレイについて質問したいと思うんですけど みんなラケットとかスポンサートがついていると思うんですが 実際ラケットとか何を使っているか知りたいです 次の質問はお話しします お話しします 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 Yo estoy usando Knox y hace, bueno, un año que estoy con esa parte. Ixi nen go no me kara Knox wo tsukatte imasu. Actualmente nosotros estamos usando Wallpaddle. Wallpaddle wo tsukatte imasu. Yo actualmente estoy usando la marca de cámara auspicia, es la Barlion. Disculpe su marca. Barlion. 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 Bananita. Yiga. Barlion and Barlion. Barlion. Parlion. Barlion. yoga. pegada 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 toca golpes en la siguiente pregunta quisieran saber los golpes o pegadas que más le gusta en mi caso me gusta la bandeja estamos haciendo para la bandeja a mí me gusta la bola de la derecha disculpe volea y volea de derecha por mi parte a mí la volea de drive y la mía la vibra y vivo rato volvía de drive jugando por él jugando por el top de la volea de drive y la volea de revés a mí me gusta la bajada de pared o la volea de drive a mí me gusta la bajada de pared o la volea de drive bajada de pared y luego para el fórum de volé Entonces, ahora, ¿qué es lo que me gustaría preguntar? ¿Quién es el primer lugar de la palabra? ¡Porto de Ski! ¿Porto de Ski? ¿Porto de Ski? ¿Porto de Ski? ¿Porto de Ski? ¡Porto de Ski! Ahora, voy a preguntar a los chicos en japonés y preguntar a la misma pregunta, ¿qué es lo que le gusta le gusta le gusta le gusta le gusta? よしちょっとですか はい ポルトですが好きです このまま大丈夫ポルトレスで分かるから ペガバポルトレス ヶ酒ポルトレス ほとんどスペイン語でそのままいけるから大丈夫 大丈夫ですか じゃあ次、じゃあ伊藤くんお願いします ¿Qué es lo que le gusta? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? Llego te, Llego te, ¿de hecho? Llego te, Llego te. Llego te, Llego te, Llego te, Llego te. Llego te, SMASH. E esto, Xaitoくん, ¿por qué vamos? Van de ha, que como es. Llego ta la bandera. Ok, ya, aza no, ¿por qué vamos? Volé, que me gustan. じゃあ最後 誰か言いたい人いますか じゃあまあ言いない そうなんで 次の質問に行きます voy a preguntar la próxima question 試合中とかに だいたいみんな意識していることがあると思うんですけど 試合中に一番意識していることは何ですか la siguiente pregunta que sería lo que más tienen en cuenta durante el partido durante la jugada yo meter la pelota dentro あのボールをコート内に打つことを一番意識している それにあの 注意して あの 試合に ゲームに 集中していることです observar al rival tener en cuenta que es lo que más le cuesta a la hora de de jugar 相手チームを見て 何が一番 何が相手の弱点なのか そういうものを観察している 相手 やっぱり集中して あのミスを減らすのを 一番注意して 遊んでいる プレイしている そうです あ chaotic あ 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 ¿Quieres decir algo por esta cuestión? Ahora voy a preguntar a los chicos japonés ¿Cuál es lo que hay que hacer en el partido durante el partido durante la jugada? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que más te dio? ¿Qué es lo que más te dio? Entonces, pues, ¿qué es lo que más te dio? Entonces, Kyoichiro, ¿qué es lo que te dio? ¿Ai-te de la posición y el borde de la posición? son 3 de su tienen cuenta la posición del caída de la pelota e トゥじゃあ じゃあ入っとくお願いします じゃあハヤト君お願いします ミスを減らすことです ¿Tienen cuenta evitan los errores reducción la cantidad? えーと じゃあ 最後じゃあ じゃあ じゃあ 浅野さん お願いします La primera es el error de los errores. ¿También tiene en cuenta reducir los errores? En su caso es el ejercicio de los pies. En su caso sería estar muy bien en los pies y ver hasta el final las pelotas que se van por las paredes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisiera conocer la diferencia entre el pádel de Argentina y España. Y si alguien conoce a los presidentes quisieran saber también. Quisiera conocer? ¿Quién sabe cuál es el tipo de entrenamiento que hacen en Japón? ¿Quién sabe cuál es el tipo de entrenamiento que hacen en Japón? ¿Quién sabe cuál es el tipo de entrenamiento? Sí, 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 sí. Como diferencia, está en la poca cantidad de la cancha, por eso tienen que practicar bastante cantidad de personas en una cancha. Y hacen también peloteos, pero se dedican como media hora a la jugada. Es decir, que sea muy poco comparando con lo que practica en Argentina. Ellos estaban diciendo dos horas de pádel y dos horas de físico. Y acá estamos casi prácticamente una hora y media haciendo todo junto. Así que creo que es muy muy diferente esa parte de cómo se dedican los tiempos en Capón y Argentina. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, Ito-kun, por favor. Yo he estudiado 2 horas a día, y entre 2 o 3 días a la semana. Gracias por ver el video. ¿Cuál es su meta, jugando pádel? ¿A dónde quieren llegar? Por ejemplo, ser profesional, o si tienen alguna meta que quieren cumplir y quieren llegar. Yo creo que mi meta es ser profesional y poder vivir de pádel. Yo también, poder llegar a ser profesional. Mi meta es también vivir del pádel y poder llegar al torneo de World Padel Tour. Mi meta también es poder llegar a ser profesional. Si es posible, obviamente, número uno. Sí. Sí. Será que no va haber que llegue un gran torneo? Esa es lo que quiero decir. No vamos a dejar un gran torneo. ¿Pero qué es? Ahora, se lo pregunto a los jugadores. La misma pregunta a los jugadores japoneses. Ella responde, participa y poder ganar en gran torneo. Entonces,高松, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¡Pero y lleno, sí, sí! ¡Pero y lleno, sí, sí! ¿Qué es el profesional y jugador número uno del mundo? ¿Qué es el profesional y jugador número uno del mundo? ¿Qué es el profesional y jugador número uno del mundo? ¿Qué es el profesional y jugador número uno del mundo? ser un jugador a nivel internacional y poder jugar en los partidos mundiales 最後にレミエル君お願いします 日本大賞でみんなで世界大会優勝することです 最後にレミエル君お願いします 日本大賞でみんなで世界大会優勝することです 日本大賞でみんなで世界大会優勝することです ありがとうございます ありがとうございます じゃあもう一つ まだ質問何個かあるので そろそろねあと10分ぐらいで終わらないといけないから 巻きでお願いします 分かりました じゃあ先したちから じゃあこの時間から質問をしたいと思います 質問をお勧めします もしもんに質問をしたいと思います 質問をお勧めします 質問をしてください 質問を決してください 質問してください 質問をお勧めします 質問をしてください Una vez, Argentina entrenado. En su caso, su padre es argentino. Ya tuvo la experiencia de poder practicar en Argentina. Eh,他に選手たちで特にアルゼンチンに行きたい選手とか それについて何か喋りたい人いますか? I want to go. I want to go. Gracias por la pregunta. Hay otra pregunta? ¿Hace cuánto tiempo para el padeo? 皆さんどれぐらい… パネル始めてどれぐらいになりますか? 自分の場合は パネル始めて… 今… 4年が経ちます 5年ぐらい… では… 中はちょっと… 2年ぐらい空いたんですが… 最初始めたのは… 5年前ぐらいです。 でも… 他の選手たちも多いと思うんですが… えっと… テニスが… メインのスポーツで… パネルを横で… たまにやってる… 感じです。 じゃあ… 他の選手たちも… 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 レミエルくんは… パネルをいつ始めましたか? 最初… パネルやってみたのが… 昔… 10年前ぐらい… スペインでやってみたんですけど… 日本でやり始めたのは… 5年前ぐらいです。 他に答えたい人いますか? えっと… じゃあ… 京一郎くん… お願い… できますか? パネルは… 2年前ぐらいから… 始めました。 パネルは… 2年前ぐらいから… 始めました。 パネルは… 2年前ぐらいから… 始めました。 当ての犯人は… 変別の方がありたい。 はい、じゃあ… 最後… 松田さん… お願いします。 えっと… パネルは… 4ヶ月前… で… テニスは… 6年前です。 え… え… パデル… え… 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 すみません。 3ヶ月でした? え… 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 4ヶ月です。 え… はい。 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 え… 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 じゃあ… 他に質問… え… アルゼンチンの選手たちに… 日本が… 日本から…えっと… 質問したい人いますか? え… 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 レゼンチン人の子たち… 今 日本の代償チームに… 勝てると思いますか? Una consulta para los jugadores argentinos ¿Nos han podido ganar a los jugadores japoneses? ¿Mina-san ¿es eso? Sí, sí, sí. ¿Nos han podido ganar a los jugadores japoneses? Si juegan contra ellos, contra los japoneses ¿Contra ellos los jugadores japoneses podrán ganar? ¿Está en silencio pero se escucha la risa? Sí, perfecto. Dale. Creo que ya nos falta poquito de tiempo Así que queremos ir cerrando Una o dos preguntas más y ya queremos cerrar Creo que algunos jugadores tienen su menú del día Así que queremos ir cerrando Dale, Maxi Bueno, la última pregunta A ver si... ¿Quién se anima? ¿De Argentina? Sí, sí. Adelante Yo tenía una pregunta que era si entrenaba en cancha de lindex o de muro Bueno, lo que queremos decir ¿Qué es toda mi clase del juego en cancha de clíster Steven? ¿No? Son de blindes y la mayoría, creo que todos pueden en esa cancha. Gracias. Muchas gracias por su tiempo hoy. Creo, yo sé que es muy temprano en la mañana, pero muchas gracias. Y espero que nos vemos en el Mundial en Paraguay. Gracias, Maxi. Gracias, Yuri, por la interpretación. Queremos sacar una foto, así que si se pueden meterse ahí en la cámara, hago un screenshot. Digo uno, dos, tres y va, ¿vale? Ya,写in toro uno de 1, 2, 3 de toro, ¿vale? Uno, dos, tres de tres de toro, ¿vale? Ya, va, uno, dos, tres. Muy bien. Chicos, muchas gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Así que Argentina y Japón. Ojalá que nosotros clasifiquemos también porque tenemos también aquí una clasificatoria muy dura. Así que, bueno, nada. Desearle a ustedes también y para Japón también un lindo torneo. Gracias, chicos, ¿eh? Don Marietto. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Y espero que pronto nos podamos conocer. Espero que clasifiquen la realidad y, bueno, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias por la invitación y mucha suerte y que clasifiquen. Mi nadie se engambáte. Muy bien. Eh, nada. Eh, gracias y ya pueden ir saliendo del del grupo, ¿vale? Bueno, hasta luego. Gracias, ¿eh?